Si bien hemos hecho muchas notas al respecto, es una petición que teníamos desde el inicio de la gestión ya hace prácticamente seis años, de esta demanda de tener un espacio propio, principalmente de tener un espacio donde tuviéramos plazas para albergar a las personas en situaciones de violencia por motivos de género, que muchas veces en la urgencia no teníamos dispositivos donde ubicarlas, a ellas y a sus hijos generalmente y a sus hijas, pero bueno, este proyecto es mucho más completo porque es un centro de desarrollo integral donde nos va a permitir no solamente el traslado de las oficinas administrativas, sino también de contar con estas plazas para albergar personas y también en espacios comunes para trabajar con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. Bueno, la obra la verdad que es muy grande, son más de 900 metros cuadrados, cuenta con un presupuesto de 140 millones aproximadamente, tenemos un tiempo de obra de un año. La verdad que el desafío es generar un espacio amigable donde las personas en situaciones de violencia por motivos de género se sientan parte y obviamente puedan encontrar ahí las respuestas o la ayuda que están necesitando.